¡Aplausos! Engañándome sin más Siento tanta soledad Que no veo ya el final De esta eterna ansiedad Porque sin tu amor Me da lumbar Sin suelo, carne y huesos Yo sin ti No me salvaré Esperándote Un minuto sin tu amor Es un infierno en mi interior Y me derrumbó La distancia entre los dos Hace fuerte nuestro amor Si no lo vi, moriré mejor Por favor que acabe pronto Esta pesadilla azul Que hace perder mi control Porque sin tu amor Me derrumbó Son solo carne y huesos Yo sin ti No me salvaré Esperándote Un minuto sin tu amor Es un infierno en mi interior Dime Derrumbó Y me consumas sin piedad Y me consumas sin piedad Pensar que un día volverás Sentir tu piel Y abrazar todo tu ser Y me derrumbó Y me derrumbó Y me derrumbó Y me deließ Que un infierno en mi interior Y me derrumbó Y me derrumbó Y me deließ Y me derrumbó Y me deließ Y me deließ Y me deließ ¡Gracias! Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Muy amables. Muchísimas gracias por el cariño. Señores y señores, esta es la música que yo más siento en el corazón. Y de verdad que son cuando los sentimientos siempre te llegan más, ¿no? Y cómo no, la verdad que lo que más haya deseado en este mundo ahora mismo es que la paz venga en otro mundo y que todos veamos felices y en armonía y en igualdad de condiciones. Un besazo muy fuerte. Que seáis los más felices para este próximo año. Un besazo.